Bienvenidos al curso de formación en docencia virtual en la plataforma Moodle de la Universidad de posgrado del estado ecuatoriano. En este curso queremos invitarte a reflexionar sobre las competencias para ser un docente virtual de calidad. Está estructurado en cinco unidades, dos temas por unidad. Estos temas están claramente identificados en la barra superior en la plataforma Moodle. Los temas se desarrollan a partir de un vídeo motivador. Las actividades propuestas y contenidos a través de wikis, foros y tareas entregables. En la apertura de foro de bienvenida cada participante realizará su presentación individual. Tiene tres días para cumplir con esta actividad y subirlo en la herramienta didáctica Padlet. El material de estudio de cada una de las unidades distribuida por temas se publicará un día antes de la apertura de los foros. El propósito de este foro es que cada participante realice una lectura reflexiva antes de participar en los espacios de discusión. El objetivo de este primer nivel es diseñar cursos virtuales integrando las herramientas web 2.0 en la plataforma Moodle. Esperamos ponerte en contacto con otros profesores que participan en el curso a través de las redes estimulando el aprendizaje colaborativo. El equipo docente formado por el coordinador y los facilitadores del curso son los encargados de dinamizar y dar valor a las actividades más relevantes que a lo largo del curso van desarrollando cada participante. Libérate de experiencias anteriores y abre la mente a nuevas formas de enseñar y aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!